Buscándolo a la encina, la pelota le gana Ibañi, Ibañi, que mete largo ahora para Jamón, Jamón, para Berli Soto, arrancó y se viene Soto, y se viene el Internacional, penal, 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 sí señor, penal, lo tocó en la última instancia, el Tano Farina, hay penal, que favorece al conjunto de Carlos Stovia, no le quedaba otra. Todos los jugadores del conjunto morterense salieron para presionar al árbitro que le muestra la tarjeta roja, para pegarle al esférico, para cobrar esta falta, el tiro libre, penal, que favorece al conjunto del 9 de julio, va a la carrera, aboná, se rebote, no viste a la mano lo que se ha perdido el 9 de julio, el mortero es incalculable. No se lo puedo contar, porque realmente tiene que verlo lo que se ha devorado el empate. En números más grandes que el riesgo país en la época del 2001, más o menos, para que se lo imagine. ¿Qué pasó? Se paró Salazar para pegarle de derecha con muy poca carrera, lo tiró a la derecha de Bonazzi, que adivinó esa situación, lo pudo tajar, y en el rebote le quedó a Santiago del Soto, con el arco libre, sin ningún jugador deportivo Belgrano molestándolo, y el número 4, morterense, con zurda, su pierna menos hábil, vale aclararlo, la tiró al centro de nuestra ciudad. El partido sigue 1 a 0, Luis Bonazzi, uno de los jugadores más regulares y figura en muchos de los partidos verdes, se está transformando desde este momento.